Buenas noches a cada uno de los familiares, a cada una de las personas que se encuentran aquí el día de hoy Bien, vamos a dar inicio ya a este nuevo compromiso como ya lo están llamando Bien aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo, listos y prestos para poder dar inicio entonces con musiquita para que puedan hacer ese gran cumplimiento Adelante maestros, y ya estamos listos y prestos entonces para poder compartir Buena música, toda la noche Ahora sí Sacamos todos los celulares, las cámaras Hacemos un ritmo de regreso Claro Así todo coqueto, así es que se va ¡Gracias! Ahora sí por ahí Vamos bailando, bailando, bailando Claro que sí Ahí está el cuerderito Riquito, lechoncito Lo característico en la zona centro de Perú Ahí está vamos, una bondecita más ahí ¡Ahora! 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 Vamos ingeniero! Vamos ahí con alegría Vamos ahí A ver con ganas, con ganas Vamos bailando, bailando, bailando Qué bonito Ahí está Espera cumplimiento Ahí está pedido de manos Ahí está Seudena pequeña también El aprecio El aprecio que le viene ahí A los señores padrinos A los papis A todos los papis A todos los papis A todos los papis Olha si A todos los papis Ahí están los topos Los chocos Las regas Las regas Wow, caramba, qué bonito Seguimos nosotros ahí A la entrega Estos son los grandes productos De nuestra zona centro De Perú, 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 Perú En este nuevo compromiso Ahora sí bailando Con ganas ¡Suscríbete al canal!